Saludos, saludos, gato seco, gecko, gecko seco, saludos Entonces la triqui traca y entonces Entonces la triqui traca que onda No, que está bien, que el vice aquí está diciendo que Que no se ajuste con todos los youtubers, porque no todos los youtubers ayudan Que no, no todos los canales, le dan bendición Gecko, saludos Y Jorge ya le damos bendición, que? Si ella comienza a bailar, ella va, ella comienza Pero ella comienza a bailar, va Ella, ella comienza, va No, pero le dieron, pero le dieron un beso, le dieron A Lima le dieron, no, que otro canal Ah, no, a Lima, no, perdiendo Lo que pasa es que Es que lo que pasa es que hay gente que manda en otros canales Y tal vez la miran aquí Pues sí Porque siempre hay gente de otros canales que siempre a veces está viendo otros canales La triqui traca Mira, si no le ayudo a aquí, entonces que buscó tu canal No te le ayudo a donde va Si o no Pues sí Entonces no lo vas a mandar con uno y no te lo mandan con otro Si tienes razón Porque cuando ha visto a la triqui traca en el canal de Othillo No, pero si lo andan grabando Porque andan a aquel ya la de la gente con su propia mercadería Y después la llevó donde estaba el evento ese Ustedes la han impulsado Ustedes la han impulsado a la triqui traca Ustedes todos los dos canales Yo no hay callejeando Primeramente, lo digo El que la hizo reconocida fue Don Jorge Porque Don Jorge se fue a... Hasta triqui traca le pusimos a nosotros Pues sí A partir de traca, mira, viene el cabrito Suave, suave, está grabando Yo primera vez que yo la vi fue con Don Jorge Dio Así fue Que ahí se ha comprobado Yo no mucho de ese caso No pasa de qué No pasa de qué No, el mismo Porque... Mermay, Jessy, saludo a Toco Mermay, Jessy, saludo a Mermayel Gracias, Mermayel y el problema que lo mismo que estamos hablando con el problema que estamos hablando con usted va a ver el vídeo no sé pero estamos hablando que ella subió estamos hablando que la gente que yo pasé mire yo pasé 46 meses nadie lo conocía y aquí un mes tienen y ya le están ayudando cuando yo que yo era ventado era relajo desde ahí entonces tiene sangre dulce entonces la gente empezó a conocer ya me empezó a apoyar y todo eso pero la gente y yo no quiero hablar de él pero es una realidad pero tiene que aguantar igual a mí se que ronaldi si ronaldi no viene casi al parque se conecta los canales y viniendo y viniendo como dos días y le regalaron un primer par de zapatos y se le rompieron le regalaron una llanta para que hiciera varios pares pero pero ponerle que viniendo a lo que voy yo que viniendo le estaban dando ya sí y después y después vaya y después vaya y después le volvieron a darme después pasé cierto tiempo desde tanto que lo chingaban para que le compran los zapatos buenos 50 bolas le dio si esos zapatos le dieron malo podrido y él cómo fue eso que él vino aquí a la plaza y en el canal de jonah y en el canal de una vuelta un rato por la calle y entonces vino de repente un sábado y así es como si él anda en varios canales así como otros como otro otro que no voy a decir el nombre va por respeto por ética pero fíjate que a lo que voy yo que eso fueron gente pero ya se les enferma que la ayude luego sí sí se enferma la gente se enferma se enferma se enferma que les ayude luego yo pasé seis meses cuando digo que no ni mato un diciembre mira yo triste un diciembre porque empezó a bailar que todo le da sus canadas como a las cinco se iba ya iba cuando yo venía llegando entonces un diciembre yo vi bastante estructura que le daban cosas regal yo lo dije tal vez al día llegué a ver porque antes yo no lo tenía mil tres cuatro conectados no eran los muchos sí igual la gente algún día no me invitan a la playa pero la gente se queda acostumbrada la gente se queda por eso es el dicho que no tiene culpa el indio sino quien lo hace su compadre y ese es el detalle el saludo loren bustillo ella es de las primeras suscriptoras de tacuacín el salvador saludos gracias ya vamos a comenzar el de las perfumadas qué pasó entonces la vez pasada que yo los tomé en cuenta de ustedes ustedes se sintieron felices verdad como fuese primera experiencia como fuese la primera experiencia con tacuacín mira yo te voy decir una cosa yo estoy agradecido con que me realen una de pedro yo siempre te he dicho yo soy agradecido con el amor yo no le gusta el amor por lo que uno en el ciclo aunque tenía miedo de cabrona pero pues hola 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 chaval él es de los bailarines viejos él es de los bailarines viejos sí pero yo pasé él los ha visto llegar a ustedes y uno va que lo viste llegar por primera vez por primera vez perdido vino el novio de ella y tú en mi corazón venía perdido preguntando dónde quedaba la plaza libertad preguntando dónde quedaba la plaza libertad dice dice que vino dice que el chupero 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 el original la moto lo hizo famoso no pero jonah jonah también jonah ha contribuido jonah el café café cortesía en el salvador jonah y café como él hacía en vivo si conectaban hasta 600 500 ya me empezó a conocer más entonces con jonah con jonah comenzó una bonita relación con jonah en realidad este la primera vez que yo me acuerdo bien cuando lo grabé viene un conchor y andaba la camisa de la alianza y una vez me acerqué a suba y como que la gente me decía así comienza nuestro las perfumadas por él le digo yo ya venía de ganar pero sí me conoció más como aquí está así en vivo pues y la gente se conectaba como yo le hablaba a don jorge y también y con la muchacha está que lo que llegó a bailar ahora con ella como se llama no 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 es la otra la otra no la otra que daba de pantalón blanco daba un pasarrillo blanco que le fueron a ayudar a hacer la casa no de que la vez pasada marisol vaya con marisol bailaba con ella bailaba entonces ahí fue donde se fue arriba se fue arriba en el ranking y fue dejando a un lado al pirurris pero pirurri pirurri siempre se mantiene vigente pirurri siempre se mantiene vigente y ahorita está ocupado pirurri allá está saludo pirurri ahí está pirurri ocupado pero yo te agradecido con todos los canales en realidad es otra cosa y uno dicen que yo con ese es el exclusivo y a veces yo le digo también yo lo llevé a la playa a los dos y también y muchas gracias a mi verdad ya tuvimos comiendo sandías a mí me gusta interactuar con la gente me gusta ser social con la gente y eso es que la gente le ha agradado que soy social claro me gusta interactuar con la persona entonces y no y que también tiene una como le lo bromean y todo eso con los apodos y todo y eso ha sido también otra onda que eso lo ha llevado al éxito digámoslo así porque a alguien que se puede molestar va ella o por qué y por qué me decís así va yo me llamo volando de tata pero miren y él no se llama francisco él se llama julio julio flores a julio flores de mi primo entonces miren allá le salió una novia cuando íbamos para la para la playa le salió una novia le salió una novia jorge le salió una novia cuando íbamos cuando íbamos en la camioneta cuando íbamos en el colectivo pues no crean que en mi camioneta yo no tengo camioneta lo que pasa es que la muchacha tenía un recibo que no le había pagado desde 40 y chico plata batido que no ha pagado el recibo del agua y otra vez lo llevo otra vez se fueron a grabar va cuando va vendiendo va a ver en la bolsa para lo llevó lo llevó vale va a tener un vídeo y ya sabes para dónde queden para ustedes allá allá por por soy a pango monte por montes si al otro lado de unas canchas de fútbol para el otro lado y después de eso y después de eso fueron al cuillo de cuerda fueron al cuillo ahí comenzaron a ser vago a jorge desde ahí desde ahí lo comenzaron a sacar el cuillo fueron la primera vez y de ahí fueron una segunda vez cuando vimos nosotros se toparon con unos bolos bueno ahí estamos saludos a toronto allí estamos toronto con todos los poderes muchas gracias toronto ahí estamos nombre pero mira la buena relación que puede tener un bailarín con los youtubers de verdad que hay que tiene que ser bonito pues verdad que yo el detalle es este que yo me llevado me he llevado con persona con todos los sí claro con todos los canales también me llevo bien con todos los canales me llevo bien hay ciertos canales que no dan ganas de entrar así te voy a decir no dan ganas con las mismas personas que tienen los canales no dan ganas de entrar que tiran, tiran mucho veneno y mejor estar en esos canales si 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 el pescadito de oro cuando un día que me invitaran ahí tengo ganas de ir el pescadito de oro si de verdad que es buena para la sopa si hombre que o sea que por ahí vende por ahí vende hay también sopa de gallina ahí cerquita es más barata que en caluto es mejor allá porque le ponen el queso, le ponen la cuajada, le ponen el arroz si el único que allí no te ponen eso el arroz, el arroz, la cuajada, la ensalada pues si pero ahí en el pescadito de oro ahí cerquita venden comida y toda la onda vaya pues si se defiende pero la triqui traca para mi porque ella no esta en la noche le conecta bastante como toda la gente sale de trabajar la triqui traca es que mira la verdad que la gente la verdad que la gente se enferma la verdad que le den un luego dinero la gente se enferma la gente se enferma luego que le den dinero ya no quedan revocadas así le pasó al peluche ¿se acuerdan a Jorge? al peluche si le pasó que le comenzaron dando y ya después ya no y ya se enfermó y una vez que le dieron que le querían dar dinero pero dice si no me dan si conmigo me había mandado había mandado la ña para de María Cortés había mandado 15 dólares para él pero como a las demás bailarinas no le estaban hasta ya quería manipular o sea que a los demás no le habían dado solo a él solo a él como no le había mandado los demás y una vez le mandaron unos zapatos y no los quiso agarrar tampoco si que a la santaneca y la santaneca a la santaneca que a ella le designaron que los entregara a ella ahorita solamente conmigo platicas si es cierto yo solo a usted le solo yo me permite que le ponga la cámara a nadie todo está escorriendo todo está escorriendo una vez me mandó la mierda verdad yo le di un consejo cuando te pregunten alguna cosa me limitaste a no expresar todas las cosas porque después te hacen unos videos bien feos a mi me vale ver que a lo que usted diga me dijo a mi me echó el clavo es que él decía él él hablaba una grandeza locura hablaba que voy a comprar unos terrenos un avión que ha comprado un avión que ya se lleva para la usa privado a mi me dijo a mi me quedo la miniatura a mi me dijo a mi me dijo y no lo vio yo pase seis meses sin sin que no veía una sin que nadie me ayudara triste y en diciembre de canasta navideña y venía bien tipo siempre que venía a bailar venía bien tirado dios no ella sombrerito manga larga una camisa rosadita pero a las 5 de la tarde ya se iba yo venía yo venía llegando estaba comiendo pupusa gracias hasta allá lo que me conoció y don jorge me conoció cuando usted me regaló 10 dólares de cuerda tiene su buena y él grababa de la lomita de la lomita cuando jorge me tomó en cuenta que me tomó en cuenta primera vez que me regaló y ahorita ya estamos en las vísperas de navidad faltan ya 70 y 75 días faltan 75 días faltan bueno muchísimas gracias estimados amigos esto ha sido la tertulia en este día con el chico plata con miño herber y con jorguito de callejeando el salvador llegamos hasta aquí con el vídeo muchísimas gracias muchísimas gracias y las últimas palabritas para cerrar el vídeo las últimas palabritas para tacuacín el salvador yo estoy alegre y saludo a los del canal de tacuacín el salvador bendiciones a todos los que están conectados y todos mis amigos que se conectan allí en el canal de tacuacín almita bendiciones un abrazo y a todos los que están allí y yo los aprecio a todos diferentes canales yo no tengo excepción de canales ya todos los aprecio que ganar de don jorge el de la mediana el canal de aquí y cualquier canal pero como le digo yo los aprecio y aprecio todos los suscriptores que están allí porque cierta forma siempre me han apoyado ok siempre ya sea como sea y mire yo le dije en la mañana a un canal con sólo que uno lo salude con sólo que uno lo salude eso es una gran cosa pues pues se siente alegre se siente alegre se siente bien pero como le digo estoy agradecido con ustedes y bendiciones a todos gracias gracias ahí estamos